¡Ajá! Ya no puedo más, ya no puedes más La calle nunca está cerrada para andar Ya no puedo más, ya no puedes más Dame un beso, nena, que te quiero amar Y no me salgas con esa mirada de yo dormir La depresión te salga por los ojos hasta aquí Olvídate un poco de políticos tontos Estás vivo y estás aquí Y qué caray que tienes ganas de bailar Y en las voces de la gente veo la solución Ya no puedes más, ya no puedo más La calle nunca está cerrada para andar Ya no puedo más, ya no puedes más Vamos a mi cuarto que te quiera amar Vamos a mi cuarto que te quiera amar Vamos a mi camarera, que te voy a amar Gracias, buenas noches